Fue un debut, gracias a Dios, un debut muy importante, no hay como tenerlo en casa, y pues como siempre lo había dicho, pues con esfuerzo y con oportunidades uno mismo se la brinda. Fue partido en Dalí, y pues la verdad que fue una gran experiencia la verdad, y pues poder disputarlo de la mejor manera, pues no hay como tenerlo allá contra UPN, que es un gran rival, fuerte, tiene un gran entrenador, y pues lo que más queremos nosotros puede ir a hacer un buen partido y puede sacar los tres puntos. Estamos bien, gracias a Dios que las cosas nos han venido saliendo bien, y no, un partido complicado, complicado en Dalí, a veces no va a ser fácil, pero bueno, creo que si vamos a hacer nuestro trabajo, podemos tener un resultado positivo. Sí, el fútbol es así, el fútbol es partido a partido, nosotros llegamos paso a paso, como te digo, si nosotros seguimos haciendo lo que venimos haciendo hasta el día de hoy, creo que vamos a tener más resultados. ¡Gracias!